¡Gracias! Ustedes, la dupla maléfica, Luis García y Cristian Martinoly presentes. Señor Martinoly, estoy sumamente contento de andar junto a usted comentando. Así que comenzamos de una vez. ¡Tiene el carril libre! ¿Y eso qué fue? ¡Una verdadera vergoña! Dirían los italianos, señor Martinoly. Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la bocha entre los tres postos. ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Ahí está el impacto! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! ¡Qué rapidez! ¡Es el primer gol y han comenzado el partido de forma memorable! ¡Anojando, nos pegó cinco minutos! ¡Es cierto que agarró muy poco vuelo cuando le pegó! ¡Tomó el arquero por sorpresa! ¡Qué pedazo de derecha! ¡Aplausos! 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 ¡Abre el juego al otro lado! ¡Aaplausos! ¡Alajando! ¡Aaplausos! ¡Gracias!